Tienes gallina Tienes gallina Tienes gallina A mí para ir a la fiesta me hace falta un pantalón Yo tengo uno y está muy roto Me queda ancho, me queda estrecho Y hasta me queda largo y sangón de todo Vamos a gozar, la puya, la puya raya Mi negra, vamos a gozar, ay mamá La puya raya Vamos a gozar, la puya, la puya, la puya La puya, la puya, la puya, la puya La puya, la puya, la puya, la puya, la puya, la puya... Gracias por ver el video.